Voy buscándote amor y no te encuentro Te llamo sin cesar y no respondes Quiero saber de ti y te me escondes ¿Por qué no vienes, alma de mi tormento? ¿Por qué no vienes, alma de mi tormento? Qué triste y solitario pasó las horas Esperando en silencio tu llegada Me parece que viene en cada aurora La imagen venturosa de mi adorada Me parece que viene en cada aurora La imagen venturosa de mi adorada Cuántas y cuántas veces por ti he llorado Y otros cuantos desdenes por ti sufrí Olvida todo aquello nada pasado Y sígueme adorando como yo a ti Olvida todo aquello nada pasado Y sígueme adorando como yo a ti